Aún recuerdo tu disparo de calor La atracción que se genera en un instante Juegas fácil y no soy tu ganador Reconozco que me siento un perdedor Que mi cuerpo ya no puede controlarse Yo vivía en una especie de ficción Y la cruda realidad en otra parte Hubiera jurado que no caería en tus manos Sé que no debí quedarme a negociar Y hacerme vulnerable A tus disparos al aire Pero nunca me gustó quedarme atrás Y me declaro culpable de no evitar lo inevitable Si tus labios me provocan adicción Y tu movimiento puede dominarme Tú querías ser mi centro de atención Yo caía en tu forma de mirarme Y hubiera jurado que no caería en tus manos Sé que no debí quedarme a negociar Y hacerme vulnerable a tus disparos al aire Pero nunca me gustó quedarme atrás Pero nunca me gustó quedarme atrás Me declaro culpable de no evitar lo inevitable Sé que no debí quedarme a negociar Y hacerme vulnerable a tus disparos al aire Y me declaro culpable Me declaro culpable Y hacerme vulnerable a tus disparos al aire Sé que no debí quedarme a negociar Sé que no debí quedarme a negociar Y hacerme vulnerable a tus disparos al aire Pero nunca me gustó quedarme atrás Y me declaro culpable de no evitar lo inevitable Sé que no debí quedarme a negociar Y hacerme vulnerable a tus disparos al aire